mis amores bienvenidos al canal y si no estás suscrito te invito a que te suscribas a este tu canal después de cuántos días de haber tenido o tenido una prueba de embarazo negativa aún tengo retraso cuando me puedo repetir la prueba después de cuántos días me puedo repetir la prueba bueno como ya en esa primera semana en la que te hiciste la prueba te salió negativo debes esperar al menos de tres días a una semana saben por qué para que así si usted está embarazada de verdad o sea verdaderamente está embarazada le demos tiempo a la hcg que suba verdad y así vamos a poner poder obtener un mejor resultado si usted pues ya no quiere gastar dinero en pruebas de embarazo lo que tiene que hacer es irse a hacer la prueba de embarazo de sangre anyway hice hacer la prueba de embarazo de sangre para salir de dudas porque entonces usted tiene verdad quiere saber por qué usted no le llega su periodo si usted es muy muy irregular debe de ir con el ginecólogo verdad porque si usted entiende que eso nunca le había pasado debe ir con su ginecólogo si usted es irregular tiene que esperar mucho más tiempo porque hay periodos que se consideran normales dentro de los parámetros verdad ginecólogos así que si mis amores debe de esperar de tres de tres días a una semana puede hacerse hasta en cuatro días después de haberse hecho esa prueba te la hace cuatro días después o tres días después la hcg aumenta cada dos días por eso digo que de tres de tres a una semana pero usted lo va a hacer la fecha que usted con crea conveniente verdad después de haberse hecho esa prueba de embarazo nada mis amores mi insta gran ya mi les importa la tengo diva y a mí me dejan cualquier mensajito que yo las ayudo